Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy os traigo esta manicura de mariposas. Los materiales que vamos a utilizar serán la placa BPL 088, esmalte rosa fucsia y gris como base, estampador transparente y esmalte rosa para estampar hilates líquidos de BORPRETTY. Estamparé este diseño de mariposas, con el esmalte rosa, en las uñas del índice, corazón y anular. Una vez terminada la estampación, quitamos el látex líquido y listo. Aplicamos una capa de top coat de secado rápido como siempre, para finalizar y sellar la manicura. Y listo. Así es como ha quedado esta manicura con esta plaquita. En la cajita de información os dejaré el link directo y un código de descuento que podéis utilizarlo para comprar lo que queráis en la página. Y nada, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y me dejéis un dedito arriba. Os suscribáis a mi canal y comentéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chaito.